Sánchez recula y da marcha atrás. Soy José Ramonriera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. He esperado un poquito porque tenía interés en saber cómo acababa todo esto que está pasando, qué ha pasado con la guerra de Irán y la posición de don Pedro Sánchez Castejón, que va a su real bola dentro de la Unión Europea. Y justo unos días antes del ataque de Irán a Israel, se paseó por 13 países, es decir, a ver a 13 presidentes diferentes de gobierno para pedirles que reconociesen al Estado de Palestina. 11 le dijeron, anda, súbete en el Falcon y vuélvete, que no vamos a hacer lo que tú nos pides. Y dos le dijeron, muy educadamente, que estaría de acuerdo, pero que no era el momento, ni mucho menos. Llega el ataque de Irán y en lugar de proceder, como toda la Unión Europea, a condenar el ataque de Irán, vamos a ver lo que publicó en Twitter el señor presidente del gobierno. Que nada más dice que estamos muy preocupados, seguimos con máxima preocupación. Los acontecimientos en Oriente Próximo hay que ser cursi, hay que evitar de toda manera y de todas formas, de toda costa, una escalada regional. Estamos en contacto permanente con las embajadas de la región, que permanecen activas para atender a los españoles en la zona. La verdad es que se ha pegado un pingüín de mucho cuidado. ¿Para qué? Para que le llame Margarita Robles y se diga, oye, pero sí, que no, que tienes que decir otra cosa. Hasta el ministro de Asuntos Interiores, que no pinta nada en el mundo, también le dice que tiene que cambiar, pero hasta que no recibe una llamada de verdad de la Unión Europea, no cambia de opinión, no es que no cambie de opinión, que cambies de opinión, que cambies de opinión. Y entonces, tras una larga y angustiosa noche en la que se ha confirmado la escalada del ataque perpetrado por Irán, el gobierno de España lo condena. Hombre, va siendo hora, ¿no? La verdad es que cada día pintamos absolutamente menos y menos y menos en el orden internacional. Nuestro querido presidente o no se entera, o no se quiere enterar, o lo que quiere es ir a su pajolera bola, para que luego, ¿qué? Para luego tener que regular y cambiar de opinión. Pues eso es lo que pasa cuando no haces las cosas bien. Vas a tu bola, haces lo que quieres, decides lo que te da la gana, no cuentas con nadie, y luego te levantan el teléfono, te leen la cartilla y marcha atrás, Carolina. Anda, Pedrito, dedícate a lo que tienes que hacer. Si estás calladito, estás muy mono, y sobre todo en estos temas en los cuales la Unión Europea es la responsable de la estrategia global de la Unión Europea. Ya está bien. Bueno, hasta aquí la información. Ya lo sabes, si te gusta este vídeo, dale un me gusta. Si te parece bien, compártelo por las redes sociales. No te olvides, recula. Me gustaría decir otra palabrita, pero no debo. Recula. Y si te parece todo bien lo que estamos haciendo, suscríbete al canal de... Si el gobierno lo permite. ¿Ya está bien. No te olvide, dale un me gusta. No te olvides. Gracias.